Amigos de Clínica de Fútbol, ¿cómo están? Este video es un llamado a toda esa banda freestylera que se levanta tempranito todos los días desayuna para estar lleno de energía y entrena día a día con mucha disciplina y amor por el fútbol ¿Tú eres uno de ellos? Si sí, te encargo que pongas mucha atención Seguramente ya me has visto haciendo un poco de freestyle aquí en mi canal desde tiempos remotos Jugadas de nivel fácil, de nivel intermedio y por ahí algunas difíciles dignas de todo un freestyler ¡Suscríbete al canal! Dicho lo anterior, el día de hoy vamos a practicar un poco de freestyle El freestyle es el resultado de la fusión entre el fútbol, el estilo libre y la música Pero para esto voy a necesitar la ayuda de algunos vloggers Así que voy a retar a mi amiguis Nat Campos O los hombres que se empiezan a ilusionar con una niña perfecta que tiene el cuerpo perfecto, la mirada perfecta, el pelo perfecto, todo es perfecto Nat, espero que estés muy bien y espero que estés lista, eh porque ahí te va el freestyle challenge Ahí la tienes Nat Te encargo mucho esta jugadita, va Y para toda la banda que está viendo este video Mucha, mucha atención Mándenme sus videos haciendo alguna jugada de Freestripe Nominen a 3 de sus amigos haciendo el challenge Y enviénmelo a mi Twitter, aquí se los dejo Arroba TomaMeteNoche Usando el hashtag FreestripeChallenge Y obviamente, obviamente el hashtag TeamIsrael Seleccionaré a los 3 mejores videos que manden Y tendremos por ahí una convivencia y una reta bastante coqueta Tienen hasta el 8 de abril para mandarme su video, ok Así que pónganse sus papos futboleros Agarren su baloncito Pongan su cámara a grabar Y mándenme sus videos para que nos veamos pronto Solo recuerden el hashtag TeamIsrael, ok Nos vemos en el siguiente video de Clínica de Fútbol Y Nat, Nat Campos, te encargo el challenge, ok Bye Solito para definir papá, solito frente a la portería Solo, solo, acábala Acábala No Mételo a Montaño, solo a Montaño Próximo Veoles que algunas veces me los tocan y aún lo dien para mi gusto Qué me majesté Sí, querimos amigos Si, querimos No No Gracias.